Un manga que me presto un amigo Entonces es Nejima Magister Nejimagi De Editorial Glenath Dibujos de Kenakamatsu Como ya les había mencionado en otros videos Glenath pone ahí en el lomo Que género pertenece Cobre polvo es delgado Transparenza Palabras del autor Esta historia la creo después de La ofina Material extra Las hojas a color son un poco Las positas pero me parece bien Es un buen material Las hojas ya blanco y negro No son tan blancas ni tan acremadas También se sienten un poco rásperas Rasposas Bueno la traducción es buena No creo que tenga mucho recorte y esas cosas Que empecemos con la historia Trata sobre un chico llamado Neji Que está en una escuela de magos Que le toca Como una tarea por cumplir ser maestro de inglés En una escuela de chicas normales Aquí están todas las chicas que van a salir en esta historia Me parece que son más de 20 tomos Esta es la chica protagonista Asuna Aunque Neji tendrá muchos problemas Como ya saben estas historias de Kenakamatsu son de Comedias románticas de tipo aren Como ya les dije van a salir muchas chicas Creo que va a haber muchos malentendidos aquí Ya que Neji tiene solo 10 años Y algunas como Asuna no lo quieren Se van a presentar muchas situaciones divertidas Es un manga que te hace reír bastante El dibujo es muy bueno Me gusta mucho el dibujo de Akamatsu Pues bueno si son fans de Las chicas de Akamatsu Pues aquí verán más de 30 chicas Pues al final material extra Pues si ustedes han tenido la oportunidad De leer esta historia ¿Qué les parece? Digan cuantos números son ¿Qué les parece la calidad de Glenath? Yo ya en otro video había hablado Sobre las calidades de editoriales en español Se llama calidad Precios y calidad en el manga Algo así, búsquenlo en el canal Pues comenten que les pareció esta historia Así que pues eso es todo Esperen mucho más